Y es alguien que no se rinde, de cabellos largos negros, no es conveniente para tu vida, dale una oportunidad, podrían volver a reencontrarse, de que viene la reconciliación. Hola, ¿cómo estás mi guerrero de Leo? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones, para que sepas cuando estoy en directo y puedas hacer tus preguntas completamente gratis. Recuerda que este mes de abril voy a estar en Ciudad de México, puedes tener una consulta privada en persona conmigo, gran oportunidad, para que puedas entonces hacer las preguntas que sean necesarias para ti. En la descripción está toda la información de cómo puedes hacerlo. Esta es la lectura del amor, vamos a ver las características de la persona que va a llegar a tu vida, físicas y emocionales. Primero viendo sus características del hombre y luego vamos a ver las características de la mujer que va a llegar a tu vida. Recuerda, esto no importa tu preferencia sexual, si estás esperando que llegue a tu vida un hombre, estas son sus características. Si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, estas son sus características. Seas hombre, seas mujer, seas lo que tú quieras ser, no te preocupes. Las características del hombre que va a llegar a tu vida. Es un hombre con las energías del rey de copas y las energías del nueve de bastos. Es un hombre que no se rinde. Es un hombre luchador. Un hombre que recientemente ha podido pasar por algún tipo de situación bastante difícil en su vida amorosa o en su vida familiar o de trabajo. Este hombre no se ha rendido, ha seguido adelante. Marcan como si hubiese sido alguien también que lo ha tenido todo y que lo perdió todo también. Y está nuevamente tratando de levantarse de esa situación de dificultad, de pobreza, de trabajo, de problemas. Vamos a ver ahora si eso es conveniente. Eso es lo que está pasando a su alrededor. Marca la carta del sol que definitivamente es conveniente cuando este hombre llega a tu vida. Porque con esas energías también te puede ayudar y te puede impulsar a ti. Que en algunas ocasiones tal vez pueda presentarse como que va con la marea. Como que va y viene, desaparece y aparece. O que emocionalmente a veces también lo sientes que puede estar como restringido. En algunas ocasiones estas descripciones pueden ser de la persona que ya tienes a tu lado. Así es que presta la atención porque también podría ser incluso un mensaje para ti misma o para ti mismo más adelante. Así es que las características de este hombre es un tono de piel como este medio blanco bronceado. Tiene los cabellos negros, medio largos. Se peina como de medio lado. Tiene como una raya así a un lado y se peina para allá. Espero que me haya explicado. Es bastante positivo, es bastante conveniente que le des esa oportunidad a este caballero que va a llegar a tu vida. Solamente que ten mucho cuidado al inicio. Porque dicen mis guías también que cuando le conozcas al inicio ustedes tal vez puedan tener algún tipo de diferencias. Con respecto a la manera como se maneja, como se expresa. Pero todo esto simplemente es una muralla para que no sepan realmente qué es lo que siente en su corazón. Es una persona bastante sensible. Vale la pena. Y es alguien que no se rinde. Y esto también puede ser alguien que a ti tal vez al inicio no te llame mucho la atención. Y ese hombre va a insistir, va a insistir, va a insistir hasta que conquiste tu corazón. Las características de la mujer que va a llegar a ti, mis guerreros de Leo. Recuerda que en algunas ocasiones puede ser también características de ti misma. Me hablan de que es una persona bastante sentimental. Que le gusta colocar siempre sus emociones por encima de lo monetario. Es alguien que va y se deja llevar más que todo por sus emociones. Más que por hechos o por lo que es correcto. Incluso puede ser una persona que esté teniendo conflictos consigo misma. No sepa identificar qué es lo que realmente quiere ser. Hacia dónde quiere ir. Y quién es la que realmente le complementa. Durante este mes podría estar observando y analizando a alguien del pasado que te pudo haber lastimado. O con quién tú pudiste haber tenido ciertas ilusiones. Es un mes para que tengas cautela en el amor. Para que no te enfoques en otras cosas que te puedan distraer de lo principal que es para ti. En este instante tal vez tu carrera. Se habla también de que estas energías de ella. Puede ser que está lamentando la pérdida de algún ser querido. O alguna persona que se fue de su vida. Puede ser algún chico con el que estuvo saliendo anteriormente. Que ya no está a su lado. Y se fue entonces de su vida. Y está haciendo una vida feliz. O puede ser una chica. Que estuvo con otra chica. Y que ahora ella es feliz con otras personas. Marca mis guías también de que esto puede ser una chica que salió del closet. Pero que cuando estuvo a tu lado. No te lo hizo saber a ti. Eran amigas. O se conocían. Y ella nunca te hizo saber de que le gustaban las chicas. Y ahora al irse te has dado cuenta de que estás saliendo con otras chicas. Y te puedes sentir rechazada. De que ok, ¿por qué no quería nada conmigo? Así es que presta atención a esas energías. Ella también puede ser una chica de cabellos largos, negros, con ondas. Los cabellos le pueden llegar hasta mucho más abajo de los hombros. Sonos de piel blanco. Un poquito bronceada, pero sigue siendo un tono de piel blanco. Tiene los ojos pequeños, los labios pequeños. Y los ojos están como un poco achinados y más pegados. Vamos a ver si es conveniente esta chica. Que es una chica bastante emocional. No, esta chica no es conveniente para tu vida. Esta chica está teniendo problemas. Puede ser que ella también acaba de pasar por esta situación de separación que te estoy contando. Y puede que te haga sentir de esa manera. Esas son las energías de la chica que va a llegar a tu vida. En algunas ocasiones esto puede ser tú. Mis guerreros de Leo. Vamos a ver entonces cuáles son las energías que marcan tus guías para los que están solteros y los que están en una relación. Para aquellos que están solteros dice dale una oportunidad a esta relación. Va a llegar a tu vida ya sea este hombre con estas características o esta mujer con las características que te di. Y no puedes entonces rechazarla. Dale una oportunidad. Permite que te dé a conocer cuáles son sus verdaderas intenciones. Recuerda que aquí hay alguien que tú vas a estar tal vez rechazando al inicio porque sientes que no compaginan. No lo hagas. Dale esa oportunidad. Y los que están en pareja que tal vez han tenido algún tipo de conflicto con esta chica te habla o con algún chico en particular te habla de que viene la reconciliación. Finalmente ustedes van a poder hacer las paces. Encontrar ese balance, esa armonía que ustedes estaban necesitando. Parejas que han estado separadas podrían volver a reencontrarse. Se habla de unión nuevamente durante este mes de abril. Dale la oportunidad. Escucha lo que tiene que decir. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo. Y en la parte superior está el enlace para que puedas adquirir una consulta privada en persona conmigo desde Ciudad de México este mes de abril. Soy Jota y te decreto luz y progreso. ¡Suscríbete al canal!